Oye, Nicolás, en cambio tú eres hijo de tigre, tu familia en una medida importante ha estado siempre vinculada al mundo del espectáculo. Sí, aunque en menor medida que la familia de este orangután, digamos. Pero, no, sí, igual mi papá, el vago de la raíz, Fernando tiene un programa de radio y también te ha citado a los APE, así que la familia se tomó. Mi mamá la están llamando a varias radios porque el valor de la acción de la familia en radio subió mucho. Estoy llamando a Nego. ¿Tú de algún momento pensaste, Nicolás, en tomar por el camino de la magia alguna cosa? No, siempre tuve la cosa artística. ¿Aló? No. Siempre tuve la cosa artística por mi papá, por mi familia. Pero... ¡Pon arroz en tal partido que viene! Pero tuvimos la época de Fresco Natural, después del Poche, que sigue operando en ciertas cosas más privadas. ¿Eso lo hacen con Fernando a la raíz? Con Fernando, somos los tres. Bueno, está nominado a Lápiz también, Fernando. Ya lo dije, está desconcentrado. Ah, perdón. Y yo me he dedicado a las empresas, tengo la vía laboral, no me podría levantar a hacer delvira. ¿Le gusta el billete? ¿Le gustan las lucas? No tantas lucas, pero sí en empresas. Me acostumbré a trabajar eventualmente en...